Muy bien, nosotros estamos en el último sector del programa y como siempre los viernes nosotros con este sector, conociendo a artistas, intérpretes, poetas, escritores, quienes nos sentimos sin duda muy orgullosos del trabajo y el aporte que realizan para nuestro país. Hoy en este espacio de viernes hemos invitado a Alejandro Canedo Peñaranda, es un gusto que nos acompañe, lo conocemos en el tema de la interpretación musical, en el tema de la poesía, también la parte educativa como pedagogo y bueno, es un gusto que esta noche nos esté acompañando Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mira, vamos a aprovechar estos minutos precisamente para conocer un poco sobre el trabajo que ha sido desarrollando durante todo este tiempo y también la producción, yo tengo acá en mis manos precisamente, nos mostraba parte de la producción que ha realizado Alejandro y es interesante aquello, pero mira, antes de empezar la entrevista, Alejandro, veíamos que hacer poesía es muy linda, tú tienes una característica y una peculiaridad en el tema, por ejemplo, de lo urbano, de la paz, y eso es lo que te inspira, a ver, coméntanos un poco. Bien, buenas noches nuevamente, muchas gracias. Gracias, efectivamente el trabajo poético en el que me estoy desarrollando en estos últimos años, es decir, que se circunscribe a un contexto específico que es el ámbito urbano, no necesariamente la paz, sino la experiencia urbana de quienes somos parte de la especie. Y pues sí, hago el ensayo de acercarme a la experiencia urbana como tal, en todas las posibilidades que mi sensibilidad pueda comunicarme. Y a través del lenguaje poético procuro dar testimonio de ello, sin que esto, y eso es importante decirlo, signifique un acercamiento autobiográfico. En todo caso, sobre todo en los últimos libros que los tienes, he tratado de hacer un ejercicio de lenguaje en el que el yo poético, que se lo denomina así, es más bien, más inclusivo al lector o a la lectora que se aproximen al trabajo que propongo. De hecho empezabas con este, ¿no? Sí, Poema Asesino. A ver, ahí lo tenemos en pantalla, Poema Asesino. Poema Asesino. Este, ¿qué refleja? Poema Asesino, como algún comentarista de los textos que hasta el momento he producido lo dijo, es un texto efectivamente más visceral, efectivamente también puede ser el más autobiográfico, porque efectivamente, valga la redundancia, los poemas que están ahí en este texto, sí son parte de cómo yo experimento la urbe y sus diferentes dimensiones. a diferencia de los próximos textos que he ido publicando, que me he ido distanciando de esa suerte de volatría poética. Poema Asesino. Esta que es la que sigue, Urbanos. Urbanos. Y de hecho, muchos, mucho de lo que se escribe, de lo que refleja parte de la vida también, en lo que se refiere a la poesía, ¿no? A eso me refiero. Urbanos es precisamente lo que me explicabas, ¿no? Sí, este es ya un esfuerzo. Creo que en términos de lenguaje, Saray Amorós, una colega de ustedes, muy amablemente hizo un comentario crítico sobre este texto. Y efectivamente, aquí hay un trabajo con el lenguaje, creo yo, y Saray lo reflejaba en su artículo, más elaborado que en el anterior. Y creo que en parte se da porque empecé a tomar más conciencia de la necesidad de que la poesía, no necesariamente debe ser autotestimonial, sino más bien... Es que a veces confunde, ¿no? Vinculan la producción de... Efectivamente. ...del poeta, del escritor, en este caso, con la misma personalidad. Sí. Pero acá, ¿no? No se refiere. Muchas personas se me aproximan y me dicen, ¿qué te ha pasado? ¿Y por qué estos poemas tan sordidos en algún caso? Y es que no necesariamente es mi experiencia, sino con el respeto que se debe a cualquier experiencia humana, hago un esfuerzo por aproximarme a la experiencia de otros. Sin duda. Urbanos. Luego viene este que me muestras acá, que es Bitácora, ¿no? Bitácora. Acá lo tenemos, por favor, vamos mostrando. ¿Y qué me dices de Bitácora? ¿A diferencia, por ejemplo, de las otras dos? Sí, formalmente, y espero que no en contenido, pero sí, formalmente, este texto son versos muy... o son poemas muy cortos. Inclusive, Jordi Borlán, que es el que comenta el texto en la contratapa, indica que es un solo poema de largo aliento, que sin embargo yo siento que cada verso más bien es un poema en sí mismo. Son dos, tres frases por cada poema. Y creo que es el más reflexivo, sin que ello, nuevamente, sea autobiográfico. Pero más reflexivo sobre la experiencia existencial de los seres humanos en términos generales. Y la Bitácora, bueno, es como ese cuaderno en el que uno toma nota de la experiencia y las experiencias y las vicisitudes, sobre todo, con las que puede toparse y de las que uno puede ser protagonista o más bien objeto simple de ello. Quiero mostrarles, esta es la última, me decía, ¿no? Sí. Ejercicio Forense. Ejercicio Forense. A ver, y me llama la atención, de hecho, la misma presentación y todo. Sí, Ejercicio Forense es el último texto que hemos publicado, con Jaguar Azul, todas las publicaciones que tengo son con este editorial, Mario Vargas. Ejercicio Forense, debo reconocer que es el texto con el que mejor me siento, con el que más satisfacciones miro el trabajo que hasta el momento comparto con el público. En términos de lenguaje, en términos de desarrollo del contenido a través del lenguaje y, bueno, otros detalles del taller, de la cocina poética, creo que tienen mayor calidad que los anteriores, eso debo reconocer. Eso porque existe, Alejandro, como que va madurando, va cambiando, es que uno tiene etapas, ¿no? Sí. Me imagino, de la primera a la última hay un cambio. Sí. Y la misma sociedad y la misma forma de ver, incluso en el artista, en el intérprete, en el escritor. Sí, efectivamente. Y creo que este texto da cuenta de ello. Y ahora, hablando contigo, me estoy dando cuenta que sí. Efectivamente. Y a veces no nos damos cuenta. Sí. El texto, este ejercicio forense, tiene más trabajo autocrítico. Por supuesto, más lecturas, de las que me he ido nutriendo, con la orientación de grandes maestros y maestras. Y creo que ese ha sido el proceso en el que me he involucrado en los últimos dos años y medio que han generado los textos que tienes ahí. Mira, querido, quiero agradecer porque nos ha traído para poder compartir, conocer a Alejandro Canedo, hablar un poco de esta producción, qué significa para él esta parte de su vida, esta faceta, porque también lo conocemos en otras, ¿no? La parte, por ejemplo, educativa. Sí. En la parte... ¿Y cuál es la que más te gusta, de hecho? Como gusto. Como gusto. Creo que el escribir y leer, sí, están entre las prioridades de mi experiencia personal. En la parte profesional, formalmente, laboralmente hablando, disfruto mucho de las posibilidades que me brindan mis contrapartes profesionales, institucionales o académicas, con las que me involucro. Disfruto al 100% y más. Pero efectivamente en la poesía experimento mucha más, supongo, satisfacción. Es que hay una producción, es que uno prepara aquello y tenemos precisamente para presentarlos. Ahora, es muy cierto que estamos, en cierto modo, no acostumbrados a la lectura. Y eso sí, siempre lo hemos reconocido. Y ahí están los espacios para empezar a hablar de ellos, para fomentar. Y eso empieza desde pequeños. Pero este es, creo, el principal tema que todos debemos abordar. Empezar a llegar a la gente joven, de todas las edades, porque la producción tiene esa aceptación. Y escucharte a ti, Alejandro, decir, si disfruto mucho de la lectura y de todo aquello, ¿vas a pensar en que eso se tiene que transmitir como una vida también? Sí, sí. Escribir es un ejercicio bastante solitario. Aunque esto lo he escuchado y leído de muchas personas que se dedican a esto. Pero sí, efectivamente, uno se recluye entre los textos a los que tiene acceso. Internet ahora nos ha abierto muchos canales de acceso a obras que en otras circunstancias no hubiese sido posible tenerlas. Y se recluye, decía, en un ámbito muy, muy íntimo. Y el escribir, pues, es una suerte de encierro totalmente. Que muchas veces, eventualmente, puede generar cierta distorsión de las relaciones interpersonales. Y de ahí laborales también, por supuesto, ¿no? Y otras. Es más, a veces... Sí, a veces uno prefiere estar escribiendo y leyendo que estar trabajando, ¿no? Siendo parte de la población económicamente activa de este país que tanto lo necesita. Pero uno opta por ello. Ahora bien, el compartir esto ya en una publicación, en un cuadro, en una fotografía, en una canción, o ya desde una perspectiva profesional, en una investigación educativa, si tú quieres, pues también es parte de la experiencia que como persona en forma integral uno puede disfrutar. Ahora bien, decías esto de los jóvenes. Yo empecé a leer, así con la intensidad con la que actualmente leo, ya siendo bastante... Sí, sí, maduro, ¿no? Habiendo ya ingresado a la universidad, recién encontrado en la literatura, en la narrativa, pero sobre todo en la poesía, las satisfacciones inagotables que la lectura implica. En colegio, lamentablemente, por el sistema educativo tradicional que hasta el momento nuestro país adolece, del que adolece, no ha sido para mí un medio de información, de conocimiento y de gozo, sino más bien lo contrario. Entonces, fue en la universidad en que yo me involucré recién en este ejercicio de leer y escribir. Fue tardío, lamentablemente, porque uno siente que a veces ha perdido el tiempo. Pero todavía hay tiempo. Sí, poco que nos queda. Pero sí, como decías, la poesía es difícil, leerla es difícil, hacerla también, pero implican satisfacciones extraordinariamente intensas, a las que más bien hay que invitar a las niñas, a los niños, a los jóvenes, y por qué no a todos adultos que habitan este país, este planeta. Alejandro, me decías de personas que te inspiran, de personas que les digas, por ejemplo, ¿cuáles me puedes mencionar? Inspiración, inspiración, me rehuso, digamos, a utilizar la palabra como inspiración, es decir, lo que implica. ¿A quiénes les asumo como referentes? No quisiera hacer una lista en la que excluya a otros que también son entrañables, pero más próximamente, en los últimos meses y años, Cayo Salamanca, el músico, aunque él no lo acepte, poeta también, es un gran referente de mi experiencia como un músico, como poeta también y como ser humano. Jorge Campero, el gran poeta a quien considero un hermano y un maestro, creo que en todos los sentidos en los que mi existencia hasta el momento me ha dado la posibilidad de conocer y explorar y espero en otros, un gran poeta. Él me ha animado a escribir y a leer, me propone lecturas, me propone correcciones de los textos porque yo comparto los textos que trabajo cotidianamente con él y él es muy crítico, entrañablemente crítico. Y también es Humberto Quino, un amigo, un compañero de veladas, de conversaciones, de lecturas, es muy crítico, deliciosamente crítico, deliciosamente crítico, ácidamente crítico y creo que es algo que en la poesía es imprescindible. Mario Vargas, mi editor en poesía, es también trascendental. Ah, bueno, en las imágenes también hay otros seres fundamentales. Sí, eso iba a preguntar, ¿qué dice? Tarzán. Tarzán, estoy de duelo porque él murió hace como un año, un poco menos, tal vez. Es un vecino, era un vecino del barrio en el que yo vivo, en La Paz, que siempre me recibía cuando yo retornaba de mis cruentas madrugadas, guitarra al hombro, poemas al hombro. Y él estaba ahí, en el cruce de Villa Copacabana y San Antonio, dando la bienvenida a quienes hemos tenido la suerte y el privilegio de tenerlo. Y en las noches también, y lamentablemente falleció como hace unos siete meses o más. Lo atropelló un auto, no muy gravemente, pero por la edad que tenía, como 12 o 13, ya no pudo salir del cuadro, así que estamos de duelo en la villa, en el cruce, porque Tarzán es un ser entrañable de este lugar de la ciudad. No, de hecho, sí. Ahí es el Cayo. Ah, de hecho. Ahí está mi maestro, esta noche tocaré con él. Ah, estoy. Él toca, bueno, le decimos concertina, pero en realidad es un melodión, que es como una concertina un poco más sencilla. Él es el poeta de la noche, del entrinio. Conversar con él horas de horas es una experiencia singularmente satisfactoria. Después está Jorge Campero por ahí, creo. Hay alguna imagen de Jorge por ahí. También está mi padre, que falleció hace dos años, René Canedo, un gran profesor de la vieja guardia de la revolución del 52, es decir, luego hicieron una reforma. Él es Jorge Campero. Él es Jorge Campero. Ahí está el Jorge, con sus libros, ahí está prácticamente su obra. Grandes poemas, grandes libros, un gran poeta, una gran persona, un gran amigo entrañable. Y decía mi padre, ¿no?, que a ver, a ver, luego aparece. Mi padre es René Canedo Durán, un profesor de la vieja guardia del Magisterio Boliviano, con la política del Código del 55. Un profesor entrañable para muchos de sus alumnos y alumnas. Entonces, cruzaban, recuerdo yo siendo niño, cruzaban la calle para saludarlo y lo paraban. Y él no los reconocía porque eran adultos con su familia y demás. Y René, pues, les daba siempre un saludo, un abrazo y un gusto de verles convertidos en hombres y mujeres de bien. Esperemos. Mi madre también, ella sigue viva. También vinculada a la educación. Sigue acompañando, es maestra. Y vengo de una familia de educadores y educadoras. Ahí está mi padre. Ahí tenemos. Él es René, René Canedo, junto a Fernando Miranda, que es un gran fotógrafo, con quien hicimos una publicación de poesía y fotografía, Nervaduras, que no te he traído porque no tengo el ejemplar a la mano. No tenía eso, me decía. Creo que lo he regalado. Sí es Fernando, un gran amigo, un gran artista, un gran músico también, de blues, sobre todo, conocedor del blues y del jazz. Y al lado está René Canedo, mi padre, el profesor René Canedo, el librero entre los más connotados de la villa, San Antonio y Villa Copacabana, estuvo con una librería como 30 o 35 años, disponiendo, poniendo a disposición de la población estudiantil de estos distritos el material y la bibliografía que las escuelas les demandaban. Gracias por compartir eso, Alejandro. Muchas gracias. Es importante. Vélos en otra faceta, ¿no? Sí. Porque lo vemos en la música. Quiero hacerte la siguiente consulta. De hecho, está relacionada a eso. Cuando te insertas en la música, cuando te gusta, ¿es parte tuya? Sí. Mi familia es de estas familias migrantes, en general vienen de Potosí y Sucre, y en sus fiestas siempre había música en vivo porque teníamos parientes virtuosos, charango, guitarra y algunos otros amigos que se sumaban a esta orquesta eventual. Y en cumpleaños, matrimonios, velorios, bueno, cualquier evento significativo en la familia siempre tenía una música en vivo, afortunadamente, ¿no? Yo, siendo niño, pues jugaba en medio del bailongo, en medio del desmadre familiar, en el buen sentido. Y fueron mis primeros conciertos, esos a los que asistí. Y luego me incorporé a ellos porque empecé a agarrar el charango, la guitarra y a cantar junto a mi familia, ¿no? Y aprender esas canciones de cuño antiguo, cuecas, bailecitos, boleros, tangos, etcétera, y otros del repertorio de la música popular, latinoamericana y boliviana en particular, las cuacas chukis, saqueñas y potosinas. Y de ahí, pues, llegar a la guitarra ya autónomamente, más allá de la experiencia familiar o del círculo familiar, pues con amigos. Amigos y amigas que disfrutaban junto a mí de estas canciones que yo aprendía en mi familia y a Por Mi Cuenta también, y a las que se fueron sumando otras de otros contextos, no solo bolivianos, sino también latinoamericanos y de otros contextos culturales y estéticos también, y fue así que se consolidó mi aproximación a la música en particular. Y estamos siempre, ¿no?, vinculados ahora con la música. Sí, 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 sí. Sigo haciendo guitarreras febriles con amigos y amigas entrañables. El boca y sapo consolidó mi opción por ese estilo, digamos, o ese formato, como dirían en otros espacios, de hacer música, tener una guitarra o un instrumento con el que acompañarse de canciones que para uno y para quienes están compartiendo ese momento son importantes por las circunstancias que sean. Y alrededor de personas que cantan con uno o tararean o aplauden o lloran, que es algo realmente magnífico lograr esa comunicación. La canción viene a ser como una mediación entre esa persona o el grupo y yo. Y esa es una experiencia formidable. Yo me la paso muy bien, muy intensamente compartida en guitarreras, ¿no? He optado por esa forma de hacer música, recrear canciones con quienes las aprecian, las valoran, las aman. Y el boca y sapo fue ese espacio en el que se consolidó aquello. De ahí a la poesía fue casi casi un paso, pero casi casi natural. Porque, claro, las personas con las que he compartido estos espacios, estas prácticas, siempre nutrían con su sensibilidad mi disposición a profundizar en la forma y el contenido de las letras de las canciones que cantamos. Ahí está. Esa es una mesa, pero así entrañable, ¿no? Hay personas ahí, bueno, son todos adultos, es que no hay problema. Si sepan sus nombres, está Chacho González, está Ariel Cortés, está Marco Godoy, Aldo Cortés. Creo reconocer a un par más, pero ya a lo lejos. Bueno, al fondo estoy yo. Sí, es una mesa del boca y sapo. Yo estoy cantando, los demás están brindando, alegrándose, evocando sus experiencias, qué sé yo. Y pues sí, esa es una guitarra febril, fervorosa. Sí, las guitarreras. Y de ahí a la poesía, te decía, fue muy sencillo. De hecho, sí, es el pasito, me decía Alejandro. Un pasito. Un tris. Y ya. Vamos a ir cerrando ya la entrevista, agradeciéndole siempre a Alejandro por habernos acompañado. A propósito de las guitarreras, si nos pasa, por favor, estamos con la guitarra, porque queremos despedirnos de esa forma. En algún momento, y me decías, ¿no? Es que disfruté de la música, que la gente pedía. Muchas gracias por acompañarnos en ello. Y mostrarnos un poco, y con eso de verdad, te pagamos un tema. A ver, el que gustes. ¿Qué más? Uy, el calor la desafinó un poco. A ver. A ver si puedo. Bueno, les decía que la música fue un tris para la poesía. Y en particular una canción que es en realidad un poema en la novela Felipe Delgado, de Jaime Sainz. No le diga, se llama. Es una cueca dentro de la novela. En las primeras partes del libro de la novela, de Jaime Sainz. Y el Jesús Durán, el Hechu Durán y Willy Claure, le pusieron música a esta cueca emblemática, creo yo, de muchas de las guitarreras que, al menos por lo que yo conozco, en La Paz se generan hasta el momento. En los años 85, 86, escuché una versión maravillosa de Jenny Cárdenas en su disco, Huellas Profundas, en las que, disco en el que incluye esta cueca. Y la versión que yo canto tiene más o menos un toque similar al que Jenny Cárdenas le dio a esta cueca, No le digas, que más popularmente se la conoce como las ninfas. La letra de Jaime Sainz, la música de Willy Claure y el Hechu Durán, No le digas, son las ninfas. Si te encuentras con la ninfa, no le digas. No le digas que he llorado, Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre. Si te encuentras con la trini, no le digas que he sufrido, Dile que en los campos me viste cortando lirio para su trenza, Dile que en los campos me viste cortando lirio para sus trenzas. Si te encuentras con la trini, no le digas que he llorado, No le digas que la quiero en un rincón del olvido, No le digas que la espero en un rincón del olvido, No le digas que la espero. Agua de mi vida, sangre de mi corazón, No le temas a la vida ni a la muerte, sino al amor, En esta vida que es muerte, sin un amor. Gracias a la televisión, esto ha sido La Noche al Día, que tengan excelente fin de semana, buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!